Con la apertura del nuevo sendero al Parque Nacional Chiripó por San Jerónimo de San Pedro en Pérez Ceredón, los resultados son alentadores. El 18 de diciembre de 2015 se dio la firma del permiso de uso entre el Área de Conservación La Amistad Pacífico y la Asociación de Turismo El Cerruena para habilitar esta ruta que comenzó a funcionar en enero de este año. La agrupación ya empieza a ver los frutos de este proceso, tanto así que para fortalecer el servicio se contrató a un administrador. Hemos tenido una muy buena aceptación por parte del público y el público nacional, ¿verdad? Ya ahorita, bueno, al día de hoy hemos subido 106 personas por el nuevo permiso de uso que es entrando por San Jerónimo y sí, la aceptación ha sido muy buena y los ingresos para la comunidad también, la gente que trabajamos en la operación de este permiso de uso pues ya se van viendo, igual el fortalecimiento de la organización como tal, con la operación de esta actividad pues se va viendo que va teniendo un soporte tanto económico como un soporte administrativo, ¿verdad? donde ya se está tratando de implementar algunas otras actividades. Precisamente durante los primeros cuatro meses la agrupación ingresó 106 personas al parque de los cuales solo cuatro fueron extranjeros y los demás turistas nacionales. En ese aspecto la asociación está recibiendo apoyo más de los mismos costarricenses quienes desean hacer el ascenso por ese sector. Ya en este tiempo, que es temporada baja, ha empezado a bajar un poco pero sí por lo menos garantizamos los fines de semana grupos de gente entrando al parque y como les quería comentar, los extranjeros son lo mínimo, en realidad en 106 personas que hemos subido al parque al día de hoy solamente han subido cuatro extranjeros, entonces eso se ve el apoyo que están dando los nacionales al turismo nacional, a visitar Chiripó y a la organización como tal. A la semana pueden subir tres grupos de cinco personas. Esta labor la realizan los lunes, miércoles y viernes prácticamente siempre tienen turistas. Ahorita ya contamos con una recepcionista a tiempo completo con la organización, tenemos un administrador en la organización y seguimos con algunas otras actividades, ya gente, algunas comisiones que se encargan de manejos específicos en cuanto a lo que es la operación del turismo y así pues la organización va creciendo tanto económicamente como en estructura. Por este sendero la distancia es de 14 kilómetros y medio hasta el albergue de Base Crestones. En cuanto a costos, si un grupo de cinco personas cada una paga 171 mil colones con todo incluido, excepto el cobro del equipaje, esto en el caso de nacionales, mientras que en los extranjeros pagarían unos 189 mil colones por persona. Bueno, nos pueden llamar al teléfono al 8374-3443, ahí les va a atender la compañera Raquel Garro y ella les va a dar toda la información sobre el tour a Chiripó como el tour a Cerroena, también contamos con una página en Facebook que se llama San Jerónimo Cerroena y tenemos la página web que es San Jerónimo Chiripó. Si usted desea más información puede llamar a Turena al número telefónico 8374-3443 o bien buscarlos en Facebook como San Jerónimo Cerroena.